No hace mucho llegué a conocer Una muñeca que estaba en algo Me miró de arriba abajo La sangre se me alteraba Lo que tenía ella por pembés Eran petados de rosa Era una mami, una mami bien hermosa La cual se enamora cualquiera La invité a bailar al club de pozo Que quede el asiento dos Y ella me lo aceptó Quedé muerto de la risa Después del baile nos fuimos a casa Y eso fue lo que ella me pidió La muchacha no vengo Me pidió al amanecer Como soy, caballero Le dije mami Ven a mi casa Vamos a mi casa A mi casa pa' piar Salchichar con huevo Me pidió al amanecer El que se duerme Se lo lleva la corriente Eso fue lo que me quiso Dar, entender Y como soy, chichar con huevo Me pidió al amanecer Me dejó con hambre Se le quemó el sartén Y ella me dijo Pampito Hay fuego en el 23 ¡Quema! ¡Quema, quema, 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 quema Riquini! ¡Gracias! Salchichar con huevo Salchichar con huevo Me pidió al amanecer Si te encuentras con un pollo Que su encanto es papia Dale salchichar con huevo Para ponerla a gozar Pa' seguida Salchichar con huevo Me pidió al amanecer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias!